El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró como nuevo secretario de gobernación a Adán Augusto López, actual gobernador de Tabasco. A través de un mensaje en sus redes sociales, oficializó el cambio en la dependencia que deja la doctora Olga Sánchez Cordero, quien le pidió incorporarse como senadora propietaria en la Cámara Alta. Aseguró el presidente que Sánchez Cordero lo ha apoyado mucho durante estos casi tres años de gobierno, en la que ya se dejó al menos, dijo el precedente, de que por primera vez una mujer estuviera al frente de la Secretaría de Gobernación. Ella me dice, quiero reincorporarme al Senado, quiero estar en el Senado de la República. Y ha quedado ella en libertad, y yo le agradezco mucho, y va a estar como senadora. Bueno, qué puedo decir sobre su trayectoria pública es de lo mejor que puede haber. Una mujer ejemplar, íntegra, honesta, con principios, con ideales. Entonces va al Senado de la República. Y por ese motivo he invitado para que ocupe el cargo de secretario de Gobernación a mi paisano, amigo y compañero entrañable, Adán Augusto López Hernández. Por su parte, Olga Sánchez Cordero agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por haberle dado la oportunidad y mencionó que desde el Senado de la República continuará consolidando el proyecto de transformación de la vida pública de México. Esto es lo que dijo. Bueno, señor presidente, yo quería hacerle patente mi agradecimiento, mi agradecimiento profundo por haberme dado la oportunidad de ocupar la titularidad de la Secretaría de Gobernación. Ahí en esa secretaría aprendí mucho. Fueron tiempos intensos, porque así también es la gran transformación que usted encabeza para nuestro país. Con la cual, señor presidente, estoy comprometida y desde el Senado de la República, señor presidente, continuaré desde el ámbito legislativo consolidando este proyecto de nación, esta gran transformación de la vida pública de México.